La música marca los hitos importantes de nuestra vida. El día de hoy nos acompaña un grupo de la orquesta compuesto por cinco violines, dos violonchelos y dos contrabajos, a cargo del profesor Roberto Baeza. Los y las invitamos a deleitarnos con aguas del compositor Jaime Barría y la canción de Violeta Parra, Runrun se fue para el norte. Un gran aplauso para recibir a los integrantes de la orquesta musical. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.